Hola chicos, yo soy Mario y hoy tengo un nuevo video. Hoy lo que vamos a hablar es de que voy a ponerles un nombre a mis suscriptores. Y lo que les quería decir era eso. Que les voy a poner un nombre y la verdad lo estuve pensando mucho. Muchas veces y no pude dormir casi nada. Bueno, sí pude dormir, pero obviamente que estuve pensando un buen rato en cómo los iba a llamar a ustedes. Y hasta ahorita se me estuvo ocurriendo ese nombre. Obviamente que voy a cambiar la presentación como cuando digo, Hola chicos, yo soy Mario y eso lo voy a cambiar porque eso me está recordando a Marisebas Y no quiero hacer la copia de Marisebas. Obviamente que yo era de Marisebas, pero no quiero hacer la copia de ese canal. Y la presentación en el siguiente video va a ser, esto no se los puedo decir, solamente los tromones. Los llamaré MarioTubers. MarioTubers. Comenten si les gusta este video. Dale like si te gusta este nombre. Los llamaré MarioTubers. Así los llamaré. Así los llamaré. Estoy... Quiero que así se llamen porque no sé qué nombre llamar. Obviamente si quieren otro nombre. Y aquí abajito en los comentarios, coméntenlo. Y la siguiente presentación va a ser muy diferente porque quiero que este 2019 sea diferente al 2018. Porque el 2018 fue uno de los mejores años de mi vida. Y aquí en el siguiente video se los mostraré. Pero no tan bonito como yo lo pensaba. Y eso se los diré en el próximo video. Mirenlo ahora mismo porque el 2018 no fue el mejor año. Bueno, sí lo fue un poco, pero no tanto, chicos. Miren el video siguiente. Va a ser la razón por qué no fue mi mejor. Bueno, sí fue una de las mejores cosas, pero faltó algo que no me gustó. Y bueno, chicos, era todo lo que les quería contar. Suscríbete y dale like. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Bye. Bye.